Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y ve Que al decirte Que soy pobre Ya no vuelves A reír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero Nací pobre Y es por eso Que no me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Música 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 Gracias por ver el video.